Hola mis niños, ¿cómo les ha ido? Me imagino lo felices que estarán con su nuevo comienzo escolar. Deseo que les vaya muy bien en sus estudios, que aprendan mucho, que hagan nuevos amigos. Y no olviden que el deber de ustedes como hijos de Dios es el de dar un buen testimonio de tolerancia, amor y respeto hacia las demás personas. Esa también es una bonita manera de dar a conocer al Señor Jesús. Continuaremos con las enseñanzas del Catecismo Infantil. Para hoy nos corresponde estudiar dos preguntas, la pregunta número 123 y la pregunta número la 122 y la 123. Pero antes de dar comienzo a nuestro estudio bíblico, oremos a Dios y pidámosle que nos ayude a prestar toda nuestra atención a la enseñanza para seguir creciendo en conocimiento, sabiduría y temor a Dios. Oremos. Padre Santo, hoy nos presentamos delante de ti para darte gracias por este nuevo día de vida que nos has dado. Gracias por salvarnos, por perdonarnos y por limpiar nuestros corazones de todo pecado. Ayúdanos a obedecer tu palabra y a estar siempre atentos a tus enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar la clase anterior. Con la profesora Janet estudiaron las preguntas número 121 y la 120. La pregunta número 120 dice así, ¿Cuál es la sexta petición? Respuesta. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. La pregunta número 121 dice así, ¿Qué rogamos en la sexta petición? Respuesta. Que Dios nos conserve libres de todo pecado. Las preguntas número 122 y 123 que vamos a estudiar hoy dicen así, Pregunta número 122. ¿Cuántos sacramentos hay? Respuesta. Dos. Entonces, mis niños, ¿Cuántos sacramentos hay? Dos. Y para conocer cuáles son estos dos sacramentos, vamos a estudiar la siguiente pregunta. La pregunta número 123 dice así, ¿Cuáles son? Respuesta. El bautismo y la cena del Señor. Entonces, mis niños, vamos a estudiar primero acerca del sacramento del bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento instituido por el Señor Jesús. Leamos Mateo 28, 18 y 19, Nueva Traducción Viviente. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un mandamiento del Señor Jesús que todos, como iglesia del Señor, tenemos que obedecer. Primero, tenemos que ir y hacer discípulos. Y segundo, tenemos que bautizarnos. En este caso, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es un discípulo? Pues, mis niños, busquen el diccionario y esta es la respuesta. Discípulo es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. O sea, que el Señor Jesús nos está diciendo, Ustedes que me conocen, que saben quién soy yo, vayan y cuéntenle a otras personas que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó para perdonarlos por todos sus pecados y salvarlos de la condenación eterna. Mis niños, tanto ustedes como yo, podemos hacer discípulos del Señor Jesús, porque nosotros sabemos quién es Él y podemos darlo a conocer. Por ejemplo, ustedes en el colegio, cuando tienen un amigo, le pueden contar que son cristianos, que aman al Señor Jesús. Luego, invitan a su amigo a la iglesia para que vaya el domingo. Ahí ya están ustedes formando un discípulo del Señor. Ahora, y si tienen cinco amigos y los invitan a la iglesia, ya son cinco discípulos, ¿sí ven? Y cuando sus amigos vayan a la iglesia y se comiencen a congregar, es porque ya han creído en el Señor Jesús como su Salvador, entonces el pastor se encargará de bautizarnos. Leamos Hechos 8, 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunucho, ¿Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunucho, y le bautizó. Pues mis niños, así como Felipe le habló del evangelio de Jesús al eunucho, y éste creyó y se bautizó, nosotros también podemos hablarles a nuestros amigos del evangelio del Señor Jesús, para que ellos también puedan creer como nosotros y se bautizan. Lo segundo que vamos a estudiar en esta tarde, es acerca del sacramento de la cena del Señor. Y así como vimos al principio de esta enseñanza, que el bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento, instituido por el Señor Jesús, de la misma manera pasa con la cena del Señor, que es un sacramento del Nuevo Testamento, instituido por el Señor Jesús. Leamos 1 Corintios 11 del 23 al 26, y lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo le he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos, y dijo, Esto es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, Esta copa de vino es mi sangre. Con ella, Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que, cada vez que ustedes comen de este pan, o beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelve. Mis niños, este sacramento de la cena la instituyó el Señor Jesús para que todos los creyentes la comamos en la congregación como un recordatorio de que Él dio su cuerpo y derramó su sangre en la cruz para darnos salvación. Por eso, cada vez que comemos el pan y tomamos el vino, tenemos que recordar que el Señor Jesús es nuestro Salvador, que Él dio su vida por nosotros para darnos vida eterna. Repasemos la clase. La pregunta número 122 dice, ¿Cuántos sacramentos hay? Respuesta, 2. Y la pregunta número 123 dice, ¿Cuáles son? Respuesta, el bautismo y la cena del Señor. También aprendimos, primero, que el Señor Jesús nos ordena a ser discípulos y bautizarlos. Y segundo, que cada vez que tomamos la cena del Señor, tenemos que recordar que somos salvos por medio del Señor Jesús. Oremos, Padre amado, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por todas tus misericordias. Gracias por enseñarnos tu palabra y por ayudarnos a poner en práctica tus enseñanzas. Te pedimos perdón porque hemos cometido pecados contra ti. ayúdanos a compartir el Evangelio con nuestros amigos y familiares para que ellos también te conozcan y te amen como te amamos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Mis niños, Dios los bendiga. Los dejo con la profesora Isabel. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Mateo 28, 19. Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a mirar las preguntas de hoy. La primera pregunta es ¿Cuántos sacramentos hay? ¿Cuántos sacramentos hay? La segunda pregunta es ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Y la tercera pregunta es ¿Qué nos recuerda la cena del Señor? ¿Qué nos recuerda la cena del Señor? Bueno niños, esa fue la actividad de hoy. No olviden escribir sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga nos vemos en la próxima clase. Chao. Chao. Es Gracias por ver el video.